En la casa, en el auto y en todo lugar se escucha la radio. En este día en que todo el país celebra el Día del Trabajador Radial, queremos hacerle un homenaje a todos y cada uno, de quienes forman parte de las radioemisoras en la comuna, quienes día a día detrás del micrófono cumplen la misión de educar, entretener e informar a toda la comunidad. En Curanilagüe son siete las emisoras instaladas que cada día levantan su voz. En esta jornada hicimos un recorrido por algunas emisoras, donde dialogamos con sus locutores y esto señalaron. Quiero dar las gracias en este día especial, Día del Trabajador Radial, hoy 21 de septiembre. Bueno, hoy día celebramos el Día del Trabajador Radial, después de toda esta fiesta que hemos tenido, larga donde todos los trabajadores han estado presentes en todos los lugares y se nos da también este día libre para poder descansar. Acompañándoles igual en el aire, la Radio Divina en el 107.9 y la Estefanía de acá en el 105.3. Un saludo a todos los amigos de todos los medios de Radio Difusión de la Comuna y donde nos puedan ver también. Y gracias a Panchito que nos vino también a saludar en esta jornada. Estamos en el Día del Trabajador Radial y quiero enviar un cariñoso y afectuoso saludo a todos nuestros colegas de todas las radios de Curanilau y la provincia de Arauco. Desearles que pasen un bonito día. Felicitarlos por la labor que han escogido realizar, una labor muy bonita, muy linda, con contacto con la gente, con el público, donde les entregamos información, donde les entregamos alegría, donde tratamos de hacer que tu día sea más ameno. Así que un abrazo gigante a cada uno de nuestros colegas locutores de la provincia de Arauco. Esta fecha se instauró en el gobierno de Patricio Elwin, donde se declaró por decreto supremo de 1991 el 21 de septiembre como el Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora. Un grato saludo para todos nuestros auditores. Les saludamos desde Luis Tomartínez, donde están ubicados nuestros estudios. Y, lógicamente, agradecerle a todos ustedes la sintonía que siempre nos dan y la preferencia en cuanto a la música, noticias y deportes. Para todos nuestros amigos y amigas que nos sintonicen, yo de nante lo decía acá en la radio, que somos una empresa familiar. Somos Sociedad Radiodifusora Fusión, donde cada día mis nietos van tomando un acceso principal a todo lo que significa la música, los controles. Así que pronto, pronto, ellos ya van a estar trabajando acá mucho más fuerte y yo, lógicamente, descansando. Soy el locutor de Radio Nahuel Buta FM. Estamos aquí en la gran mañana de Nahuel Buta FM, en este día celebrando el Día del Trabajador Radial, una función muy importante de los medios de comunicación de la provincia de Arauco del país y especialmente de Curanilagüe. Queremos saludarles también a ustedes por soportarnos, por recibirnos, por recibirnos en su hogar. La magia de la radio acompaña por décadas a generaciones. En todos los ámbitos, los trabajadores radiales han sido pilar fundamental, en un medio donde se elabora con pasión y esfuerzo. Desde Curanilagüe Televisión Canal 2 reciban un cordial saludo. Radio Estefanía y Divina, Radio Nahuel Buta, Radio Misterio, Radio Millaray, Radio Mariano La Torre y Radio Amistad.